En la puerta de la carne hay un torero Que tiene más reaños que el espartero Por Chico Alina Es el biloque y canelita fina con el esto Manolo, Manolito Clave cuando sale con la cuadrilla Viva Sevilla, viva Triana, viva Triana Y ese traje que lleva color manzana, color manzana Ya está el torito negro sobre la arena Ya te viste de gloria por la faena Prendas y flores caen al ruedo Vigen de los dolores, ya pasó el miedo Manolo, Manolito Clave, date cuenta que son mi luna Ay, qué locura Vaya salero, vaya salero Y vaya una madera de puentonero, de puentonero Hay una damisela del pan pringado Que de su valentía se ha enamorado No me deshacerá, pues si me humilla Yo la enganché del pelo a la mulilla Manolo, Manolito Clave con los toros de guardiola Juega viola Jale, Centraña Jale, Centraña Que eres el más valiente que hay en España Que hay en España ¡Aplausos!